Buenas a todos, soy Veleriat y bueno, en este vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser, digamos, alejarnos un poquito de nuestra cueva inicial, como ya recordaréis del primer capítulo y bueno, debido a que tengo una batalla en medio del capítulo en el que me enfrento a unos 20 o 30 zombies a la vez, cosa que me impresiona bastante porque solo suelen aparecer en grupos grandes cerca de las aldeas para hacer ataques masivos hace que me entren ganas de estar, por ejemplo, de anhelar la compañía de otros seres vivientes, entre comillas, de Minecraft lo que hará que en los próximos capítulos empiece a buscar alguna aldea y demás pero eso significa que tendré que alejarme mucho de la zona porque, como se verá en el vídeo, los piomas que rodean al bosque en el que me encuentro son pantanos y selvas, por lo tanto, creo que será un poquito difícil encontrar mis llanuras en esta aldea pero bueno, confío en hacerlo, ya que me gustaría mucho llevar a una aldea porque eso significa fortificarla, hacer murallas, construir mi propio castillo, etc. y bueno, espero que os guste, no olvidéis comentar, vuestras sugerencias, lo que os ha parecido el vídeo y bueno, si os guste incluso lo podréis compartir y demás y bueno, espero que os guste y nada, hasta el siguiente capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!